1, 2, 3, empezamos a grabar. De hecho, una de las cosas más interesantes que uno pensaría es que a veces en Estados Unidos, o por ejemplo en Miami, Florida, la mayoría de personas serían americanas, o sea, nativos de este país. Pero por el equilibrio que parezca, y de hecho a mí me lo pareció, que cuando uno llega a este lugar, uno se da cuenta de bastantes cosas. Una de ellas es que, por ejemplo, en los estados, si está el país, que es el estado de Florida, pero Florida tiene bastantes estados, como puede ser Miami Beach, como puede ser Kendall, como puede ser cantidad de estados. Y entonces, nosotros ahora estamos en un estado que es Humpty, que es uno de los lugares que está del lado más sur de la Florida, por así decir. Porque más para allá están los Cayos, pero esos ya son Cayos, que están más aún del sur de la Florida, que sería el Cayo de la Milla Cero, que es el lugar más sur de Estados Unidos. Pero estamos hablando de este ejemplo. Aunque parezca increíble, en este lugar hay bastante cantidad de latinos. Me refiero a cubanos, mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños. Y la mayoría de lugares en este lugar, de tiendas, se habla español. También se habla inglés, pero hay una cantidad de español increíble. Una gran variedad de multiculturalidad, de mucha cultura, que ayudaría mucho. Muchas gracias. Gracias.